La opinión que tengo es muy sencillo, que si la provincia va a recibir recursos que no está previsto en el presupuesto, que sean distribuidos al conjunto de los municipios sobre la base de los parámetros existentes, los montos de coparticipación, que es aproximadamente el 15% de los recursos. Simplemente eso, lo único que pretendemos es que así como la Nación descentraliza recursos, que la provincia descentraliza recursos en los municipios.